Un hombre va caminando y de pronto dos sujetos le caen como buitres. El de casaca negra y capucha blanca lo sujeta. Su cómplice de casaca negra y polo azul es quien le roba su billetera. Pero cuando están escapando, empieza una espectacular persecución de parte de agentes del grupo Eterna, que esperaban pacientemente a que estos dos ladrones actúen. Corren por una calle y los policías van detrás, realizando disparos al aire. El susto es tan grande que un vecino que vendía hamburguesas, corre disparado hacia su casa. Durante su vida, los dos delincuentes son perseguidos hasta por un perro, que ayuda a que uno de ellos se rinda. De inmediato es reducido por los efectivos del grupo Eterna. Dos minutos después, llega la víctima quien intenta golpearlo, pero es calmado por los policías. El otro ladrón también fue capturado una cuadra más adelante. Te robaron tu billetera. ¿Te robaron tu billetera? ¿Te robaron tu billetera? ¿Todo el documento? ¿Te agarran, me agarran, me agotan? ¿Te cogotean? ¿Te ponen el pie en la tarjeta? ¿Te apuntan con alarma? El robo ocurrió en el cruce de la avenida Sarumilla con el pasaje El Porvenir, en San Martín de Forres. Uno de los detenidos, Ronald Vallejos Huamán, de 20 años, resultó herido. Aseguró que él solo le hizo el favor de recoger la billetera de su víctima, pese a que en las imágenes se le ve claramente robando. La policía le encontró un arma de fuego tipo pistola. Su cómplice, un menor de 17 años de edad, corroboró que el arma era de él. Justamente pasó el maestro y yo solamente me puse como obstáculo y yo vi que me sacó un arma. Yo salió corriendo y escuché los balazos. ¿Ires un trabajo o no? Sí, es que yo... ¿Y por qué te metes en esto? Yo solamente para la aparición del grupo Brasil, porque no quiero que tampoco me vean como un sano, me imagino. Ambos sujetos integrantes de la banda Los Berracos de Sarumilla fueron puestos a disposición de la de PINCRI de San Martín de Porres.